El presidente turco, Endor Ghan, le dijo que van a pagar seriamente por lo que hicieron. Van a pagar con un precio, se lo dijo, heavy price, precio costoso. El hermano le salió mal el huevo. Ok. Esta es otra sección que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que todos ustedes participen por las llamadas, por mensajes, por todo lo que quieran. Si usted tiene un mensaje, quiere narrar su experiencia, quiere contarnos algo, nos envía su video, Gabriela, a esta dirección, Gabriela.rondons.gmail. Ok. Fíjense lo que nos llegó. Este video. Nos lo manda José Mejías. Mejías. María José Mejías. María José Mejías. María José Mejías. Oye, te cambié ese éxito. Que vive en Bogotá. Esa ciudad me encanta. Y nos cuenta cómo ha sido su experiencia, desde que se fue, de Venezuela. Rueda, video tape. Hola, ciudadano. Mi nombre es María José Mejías. Soy de Barquisimeto, Venezuela. Y emigré a Colombia hace más de cinco años. En ese entonces, bueno, la inseguridad fue la principal causa para irme del país. Aún existía el mal de desabastecimiento en Venezuela. Bueno, definitivamente, migrar es una decisión, no es una solución, ya que se cambian unos problemas por otros. Cada experiencia es distinta. Yo puedo hablar desde la mía. Trabajar y producir y mantener la misma calidad de vida o buena calidad de vida sin mirar en Colombia es muy difícil, ya que hay que empezar de cero. Y además hay que enfrentarse a temas de discriminación y temas legales migratorios que han variado constantemente a través de los años en función del deterioro de las relaciones colombo-venezolanas. Esto no es un video exclusivo para venezolanos. Si usted es de otra nacionalidad y quiere mandarnos un video, narrarnos una experiencia, qué significa Miami, cómo es la vida en Miami, qué siente, cómo ve la inmigración, cómo siente los problemas, lo que usted quiera. Salvo clase de gimnasia porque son muy largas, entonces no me da tiempo pasar. Les recuerdo la dirección gabriela.rondons.gmail. Bien, son las 9 y 52. Y a las 9 y 52, otra información que tengo, no, no más tengo la información esa que les dije, sí, ya está todo controlado, ya eso pasó y ya vendrán los análisis políticos al respecto. Hoy es viernes, la idea no les voy a complicar más con más información. Si quiere hacer una llamadita, la hace, pero no ahora porque vamos a hacer una breve pausa. Y vamos a cambiarla, vamos a cambiar inclusive la guinda. Se las vamos a traer distintas. Venga.